Son dos programas ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales no han podido aplicarse al 100% en Campeche. A decir de Vicente Guerrero del Rivero, subdelegado de programas federales en la región sur, en el caso del programa Crédito Ganadero a la Palabra, este solo ha logrado cubrirse en un 30%. Que eso nada más se ha ejercido todavía un 30% del programa, fueron que llegaron 90 millones de pesos, se compraron 4.800 novillonas y 500 toros, pero pues esperamos que poco a poco vaya saliendo otra lista de beneficiarios. Obviamente también al llegar el recurso, hasta que no se compruebe lo que ya usó, pues no vuelven a liberar. En el caso del programa para personas con discapacidad, reconoció que no se ha podido atender y este fenómeno es en todo el país, pues no se imaginaron que el número de personas con esta condición fuera cinco veces mayor al presupuesto aprobado. Se está atendiendo a gente menor de 30 años, de 0 a 29, no porque los demás no lo necesiten, sino porque el presupuesto salió ahorita para un millón de discapacitados y a la hora que se hace el censo y se verifica, pues nos encontramos que hay cerca de 4 o 5 millones de discapacitados en la República Mexicana. Entonces por eso es que quizás no se esté atendiendo al 100% de los discapacitados. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.